Bienvenidos a todos los niños y niñas de segundo básico. Hoy comenzaremos a trabajar en la clase 57 y durante la semana trabajaremos hasta la clase 60. Recuerda que siempre comenzaremos a trabajar desde la actividad 2 y comenzamos con la clase 57, actividad 2. ¿Has ido alguna vez a un parque natural? ¿Cuál? ¿Cómo son? Hay un parque acá en Santiago que es la Quebrada de Macul, que se encuentra entre Peñalolén y la Florida, acá en la ciudad de Santiago. ¿Cómo crees tú que es este parque natural? ¿Por qué se le llama natural? ¿Por qué crees? Acá tenemos un parque natural. Como pueden ver, hay muchos árboles, mucha vegetación, ¿verdad? Leamos el texto, los parques naturales en peligro de extinción. Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. Los parques naturales están en peligro constante de ser destruidos por las mismas personas que hacen mal uso de ellos de forma irresponsable. Por eso te invitamos a tener en cuenta algunos consejos y así no destruir los bosques y ríos que tanto nos gusta visitar. No hagas fogatas. No hagas fogatas. Las fogatas queman y matan el suelo. El fuego descontrolado puede provocar un gran incendio forestal, destruyéndolo para siempre. Llévate la basura. Todo lo que puedas llevar al parque, también puedes traerlo de regreso. Recoge el hilo y volantín. Es común ver volantines atorados en cada árbol. Eso es contaminación. No olvides llevártelo. Del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para las personas y animales. Se pueden enredar y cortar con ellos. Enredar, palabra de vocabulario. ¿Qué crees tú que significa la palabra enredar? Puedes pausar un momento el video y escribir qué crees tú que significa. Muy bien. Lo pausaste y ahora ya regresaste. ¿Qué significará enredar? Enredar es entrecruzar, arbitraria y desordenadamente un conjunto de cosas, como por ejemplo, hilo, cuerdas, cabellos, lanas, etc. De manera que se formen nudos o resulte difícil separarlos. ¿Bien? Entonces, ahora que ya sabes lo que significa enredar, escribe una oración con la palabra enredar. ¿Qué se te enreda siempre? ¿O qué enredas a veces a propósito? Actividad 4 ¿Qué comprendimos? ¿Por qué se les llama parques naturales? Puedes pausar nuevamente el video, escribir y continuamos. ¿Bien? Los parques naturales son espacios verdes al aire libre que debido a su gran riqueza biológica o geológica, son zonas protegidas de forma especial por el Estado, es decir, por el gobierno. En estas zonas existen leyes que limitan las actividades del ser humano y cuyo objetivo es evitar el deterioro de los ecosistemas que alberta. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestros parques? Y puedes colocar lo que te señala el texto, ¿verdad? Actividad 5 Completa la tabla según el ejemplo. En el siguiente recuadro, aparece una columna de palabras, ¿cierto? Dice el fuego, el suelo, los parques, las fogatas, los animales. Luego, tienes que indicar si todas estas palabras, ¿cierto? Son masculino, singular, masculino plural, femenino singular o femenino plural. Por ejemplo, acá marcó el fuego es masculino singular. ¿Por qué es masculino? Porque yo digo el fuego, ¿bien? No digo la fuego, sino que es el fuego, por lo tanto es masculino y singular porque estamos hablando de un fuego, no de los fuegos, no de varios, sino que solo de uno. Por ejemplo, el suelo, ¿será masculino singular, plural, femenino singular o femenino plural? Marca. Luego dice los parques. ¿Será masculino singular, masculino plural, femenino singular o femenino plural? ¿Habla de un parque o de varios parques? De varios, ¿cierto? Y yo digo las parques o los parques. Muy bien. Los parques. Si es los, entonces es plural. ¿Qué deberíamos marcar acá entonces? Masculino plural. Muy bien. Luego, las fogatas. Sonará como masculino y singular. Másculino y plural. Femenino singular o femenino plural. Y luego, los animales. Debes marcar nuevamente si es masculino, singular o plural. O si es femenino singular o femenino plural. ¿Bien? Y finalmente, tenemos el tique de salida 57, que dice, transforma a singular la siguiente oración. Los niños juegan en los parques. Recuerda que si la debes transformar a singular, es porque debes hablar de una sola persona. Singular quiere decir, o se refiere a una sola persona u objeto. ¿Bien? Hemos finalizado con la clase 57 y puedes continuar mañana con la clase 58. Nos vemos. Hola, ¿cómo están? Hoy comenzaremos a trabajar en la clase 58, actividad 2. Recuerda que siempre debes tener el libro en tu poder para comenzar estas clases. Comenzamos entonces con la actividad 2. Y la pregunta dice, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de visitar un parque, plaza o lugar público? ¿Y por qué? ¿Qué es indispensable para visitar un parque o tener conciencia para visitar estos lugares? ¿Y por qué? Leamos nuevamente el texto, los parques naturales en peligro. Con respecto a esta pregunta, Puedes volver a leer el texto y te vas a dar cuenta de que ahí aparece qué es lo que tienes que tener en cuenta al visitar estos lugares. ¿Bien? Y lees nuevamente el texto desde tu libro o bien puedes retroceder el video. Actividad 3. Dice, Por las mismas personas que hacen mal uso de ellos de forma irresponsable. Une cada palabra con su opuesto, es decir, con su antónimo, con lo contrario, que es lo que hablábamos el año pasado cuando decíamos el antónimo de lindo sería feo, ¿verdad? Lo opuesto, lo contrario. Veamos acá. Respetuoso. Lo contrario sería Irrespetuoso, ¿verdad? Entonces, lo puedes unir con una línea. Luego tenemos responsable y lo puedes unir con irresponsable o con incorrecto. Muy bien. Con irresponsable. Y luego tenemos correcto e incorrecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿Qué acto es irresponsable marca? ¿Botar basura en el suelo o botar basura al basurero? ¿Qué acto es irresponsable? Muy bien. ¿Botar basura en el suelo, cierto? ¿Botar basura en el suelo? Actividad 4. ¿Qué comprendimos? ¿Por qué los parques naturales están en peligro de ser destruidos? ¿Por qué crees tú? Lo ideal es que ahora tú puedas escribir, pausar el video y escribir con letra clara y legible. ¿Muy bien? Los parques generalmente están en peligro de ser destruidos debido a la falta de conciencia y educación ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos considerar los consejos que nos da el texto, como por ejemplo, no hacer fogatas, llevarte tu basura y en general no destruir el medio ambiente, ¿cierto? Si ves a una persona botando basura en un parque, ¿qué le dirías? Y lo escribes con letra clara y legible. Actividad 5. Escribe un artículo indefinido para cada sustantivo. ¿Cuáles son los artículos indefinidos? Acá, entre paréntesis, le dan los artículos que debes colocar acá. Por ejemplo, parques. ¿Qué artículo indefinido es coherente para nombrar parques? ¿Un parques? ¿Una parques? ¿Unos parques? ¿O unas parques? Muy bien. Unos parques. Y lo mismo debes hacer con las siguientes palabras. Fogatas, animales, fuego, fuego y incendio. Luego, marca la foto que muestra un parque natural. ¿Cuál sería un parque natural? Y marcas. ¿Marcaste? Muy bien. Estás en lo correcto. Un parque natural, ¿verdad? Muy bien. Y tique de salida 58. ¿Qué otro nombre le pondrías al texto los parques naturales en peligro? Recuerda enviar tu tique de salida y escribir debajo del video. ¿Ok? Muy bien, niños. Hemos terminado con la clase 58. Nos vemos mañana entonces con la clase 59. Saludos para todos ustedes. Nos vemos. Hola, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy comenzaremos a trabajar en la clase 59 a actividad 2. Dice, ¿qué recuerdas del texto que leímos en la clase anterior? Recuerden que hablamos los parques naturales en peligro. Leamos nuevamente el texto. Tomas tu texto y lees a alguien de tu familia. ¿Bien? A actividad 3. Dice, ¿es común ver volantines atorados en cada árbol? Atorados. Palabra de vocabulario. La palabra atorados significa atrapados, decorados o pintados. Según lo que te dice acá en esta oración, dice, es común ver volantines atorados en cada árbol. Las pistas que te da es árbol y atorados. ¿Y qué están atorados en el árbol? Volantines, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tienes dos pistas. Entonces, atorados, ¿qué significa? Que se queda atorados en un árbol. ¿Se quedarán atrapados los volantines? ¿Decorados los volantines o pintados? Muy bien. Atrapados, correcto. Entonces, puedes marcar. Escribe dos cosas que se pueden quedar atoradas en un árbol. Y lo escribes en la línea celeste, ¿cierto? Actividad cuatro. ¿Qué comprendimos? ¿Qué idea se te ocurre para cuidar nuestros parques? Dibuja y realices un dibujo y lo pintas. ¿Te gustaría conocer algún parque natural? ¿Cuál y por qué? Entonces, respondes primero si te gustaría conocer algún parque natural. Lo escribes. Luego lo nombras. ¿Cuál? Y luego colocas ¿Por qué? ¿Por qué quieres conocer este parque natural? ¿Bien? Actividad cinco. Transforma a singular las siguientes oraciones. Recuerda que si dice singular es porque habla de en este caso solamente de un objeto. ¿Cierto? O puede ser una persona o un elemento. Dice las fogatas queman y matan los suelos. Entonces, si lo traspasamos a singular diría la fogata la fogata la este no debería ir la fogata esta este tampoco la fogata quema y mata el suelo. ¿Cierto? Ahora puedes continuar con la siguiente oración que dice unos volantines quedaron atrapados en el árbol. Completa el cuadro con las palabras del texto que faltan. ¿Cuáles son las palabras? Estas cuatro que ves acá. Hogatas, incendio, basura y regreso. Bien, entonces debes completar con las palabras fogatas, incendio, basura y regreso. Por ejemplo, dice no hagas fogatas y colocas fogatas. Las fogatas queman y matan el suelo. El fuego descontrolado puede provocar un gran forestal destruyéndolo para siempre. Bien, y debes ir completando con las palabras que se dan abajito de este texto. Tique de salida cincuenta y nueve. ¿De qué animal obtenemos la lana? ¿De la vaca? ¿De la oveja? ¿O del chancho? Bien, entonces marca y ¿cuál es el objetivo de los tiques de salida? Una, yo no te puedo dar la respuesta porque lo tienes que marcar tú y esta respuesta la debes enviar al video en comentarios. ¿Ok? Muy bien, niños, ha sido un gusto trabajar con ustedes y nos vemos mañana con la clase 60. Un abrazo. Buenos días, niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Hoy comenzaremos a trabajar en la actividad 2 y en esta oportunidad como siempre al finalizar las clases debemos trabajar en el taller escritor y la número 1 dice preparo mi texto cuidemos nuestros parques y dice escribe cuatro ideas de cómo podemos cuidar nuestros parques naturales chilenos. debes incluir las palabras basura y parques en la número 2 dice escribo mi texto selecciona cuatro ideas y luego empieza tu escritura dice cuidemos nuestros parques en la número 1 cómo podemos cuidar nuestros parques luego número 2 número 3 y luego número 4 y dibujas cómo lo podemos cuidar bien recuerda que al escribir tu texto debes comenzar siempre con mayúscula y terminar con un punto final bien porque recuerda que debes llenar también o completar tu auto evaluación dice cuidemos nuestros parques sí o no escribí cuatro ideas sí o no incluí las palabras de vocabulario basura y parques sí o no si no lo has hecho lo corriges hice el dibujo sí o no escribí con letra clara y legible sí y no empecé con mayúscula y terminé con un punto sí o no bien bien y luego completar el ticket de salida 60 las ideas que propusiste para cuidar los parques eran parecidas a las de tus compañeros sí o no y por qué muy bien niños hemos finalizado con las clases de esta semana un gran abrazo para ustedes y continuaremos la siguiente semana con las cuatro clases siguientes. Que estén muy bien. Un abrazo.